Música Cristo es la peña de Oren que está brotando agua de vida saludable para mí Cristo es la peña de Oren que está brotando agua de vida saludable para ti ven a tomarla que es más dulce que la miel refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de Oren que está brotando agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oren que está brotando agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oren que está brotando agua de vida saludable para ti ven a tomarla que es más dulce que la miel refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de Oren que está brotando agua de vida saludable para ti Cristo es el nirio del valle de las flores Él es la rosa blanca y pura de Sarón Cristo es la vida y amor de los amores Él es la fuente eterna de la salvación ven a buscarla en tu triste condición refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es el nirio y el valle de las flores Él es la rosa blanca y pura de Sarón Cristo es el nirio y el valle de las flores Él es la rosa blanca y pura de Sarón Cristo es el nirio y el valle de las flores Él es la rosa blanca y pura de Sarón Él es el fósiles liras Él es el nirio por donde basta